Este lunes el gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero presentó su tercer informe de gobierno ante el Congreso del Estado y posteriormente ante representantes de la sociedad reunidos en el Auditorio Sentimientos de la Nación y promulgó la nueva constitución política de Guerrero que entrará en vigor en 30 días. Aguirre Rivero aseguró que en área de salud se han realizado muchas obras en beneficio de los guerrerenses, dio a conocer que se han llevado a cabo 135 acciones para reparar y crear nuevos sistemas de agua potable. Afirmó que este año el turismo creció un 12% en comparación al 2012 y dijo que el tema que sigue pendiente es la seguridad. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.